Vamos a ver la iglesia del pueblo fantasma Está abierta, pues entra, entramos Voy a buscar la linterna Me han puesto esto para que no entren Las vacas Pero deben entrar los caballeros Y los zorros y... Esto es un voodoo Es una cabronada Muy buenos días amigos de Safari Master Andorra ¿Qué tal estáis? Nosotros estamos de acampada cuchillera Han venido muchos amigos Han venido de Mallorca Ha venido Paco Nasfield de Cuchillería Cartomascus Ha venido Guillermo Garcimonte también de Madrid Enrique, está Johnny The Knife Estamos acampando rodeados de verde Estamos en otoño, está todo precioso Unos colores espectaculares Los compañeros han ido a buscar leña Y bueno, vamos a hacer fuego Y os voy a enseñar algunas de las sorpresas Mientras ellos vienen ¿Qué tengo por aquí dentro? Entre ellas, vamos a hacer un unboxing de una Spyderco bastante especial Así que, si queréis un poquito ver de qué va este unboxing Quedaros aquí con nosotros Ayer por la tarde llegamos Y estaba diluviando Tuvimos que montar la carpa y dos tarps a continuación Y bueno, pues el tiempo justo de ir a buscar un poquito de leña A preparar la cena Como siempre, sabéis que cada uno llevamos nuestros cuchillos Varios cuchillos Algunos los consigo yo de nuestro establecimiento También para poder enseñaroslos Yo me he traído el Essie Junglass Que le estuve repasando el otro día El filo, un poquito la tornillería de las cachas Y estoy muy contento con él También me he traído un Bar River Modelo Bravo 1 En mi carta Antique Ivory Y en acero A2 Luego lo veremos Como siempre, una Lederman Va bien para todo, en cualquier situación Esta es la Signal Y traigo también el GMT Worker Que es el nuevo cuchillo de Guillermo Con madera de Tiger Mapple Y acero O1 Hecho por desbaste Con lanyard, cordón fiador Y un bit de calavera Que se trajo de Atlanta Y estoy, vamos, enamorado de esta calavera Bueno, ya hemos desayunado Resumiendo chicos, estoy totalmente rodeado de vacas Detrás mío hay el pueblo fantasma Por cierto, muchos de vosotros Me habéis preguntado Acerca de estas tazas de cobre Pues bien, estas tazas de cobre Son italianas Las compré yo en Alemania En un viaje de trabajo No las he conseguido todavía Comprar en fábrica Y si queréis saber la marca Es CU Artigiana Están hechas a mano en Italia Al ser así de cobre El cobre es súper conductor Aparte de ser un material muy duro Están construidas muy robustas Estilo vintage Entonces, al ser súper conductor Tú le pones el agua fría en verano Y enseguida se hiela por fuera Con el calor pasa lo mismo Te puedes calentar mucho las manos ¿Vale? Pones líquido caliente Un caldo Cualquier un café Una infusión Y enseguida vas a notar el calor Bueno, pues esto en cuanto a la taza Vamos con el unboxing Ya tenemos aquí el Swedish Fire Torch Preparado para este mediodía tarde Preparar la comida Vamos a hacer una caldereta Claro Porque sí que hay que echar ese agua aquí ¿Eh? ¿Por qué? Aquí hay que llenarlo porque no va a estar No, se ha acabado Hay que echarle más agua Y luego poner punto de sal Un poquito de... Es un placer Es un placer Es un placer, eh Es la que te hagan baña Es la que te hagan baña, ¿no? Es un placer Entonces, el unboxing Spyderco Modelo Magnitude Diseñador Peter Carey El mismo diseñador de la Rubicon Este modelo tiene la magnitud Tiene la hoja de 3,5 pulgadas Tiene un grosor de 4 milímetros A ver si se puede ver un poquitín Ahí estará mejor Y luego lo que es el acero Es un S30V Las cachas son de fibra de carbono moldeadas Revestimientos en titanio Clip titanio Clipper Y luego lo que es el... El liner lock también está en titanio El... El agujero clásico y súper patentado de Spyderco Para la apertura No pesa absolutamente nada Es un poquito más grande que la Rubicon Johnny tiene una Rubicon encima suyo Luego los vamos a poner una al lado de la otra Para... Para un poquito para compararlas Y bueno, decirlos que esto... Esto es un lujo, eh Tener esto en la mano es un lujo No se ve todos los días Aquí tenéis el... El cuño... Del diseñador Carey Y en el otro lado el de Spyderco Tiene una forma muy peculiar A mí me gusta mucho esta forma, eh Lo que es el... El flipper también actúa como... Como guarda a la vez, ¿vale? Para que no se te... Se te escape un poquito la mano Y bueno, pues apertura rápida Apertura de todos tipos Y súper, súper portable Porque no pesa absolutamente nada Pues aquí tenéis una Spyderco Magnitude Espero que os guste Y ahora vamos a compararla con la Rubicon Música 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 que se ve todos los días dicen que dicen que las navajas de Spyderco de Peter Carey son las más bien hechas y las más peculiares y exclusivas que ha hecho Spyderco hasta el momento ya ya lo puede ser porque vamos es de una finura y de un vamos es un acero que tampoco es el habitual vg-10 el seki o la que monta Spyderco y los ajustes muy bien pues muchísimas gracias y sobre todo lo que siempre decimos nunca dejéis de hacer lo que más os guste safari master i trust y y y y y Gracias por ver el video